Cada mochila llegó del plan PRONAFE, que es un programa nacional de formación de enfermería que depende del Ministerio de Educación de la Nación a través del INET, Instituto Nacional de Tecnología Educativa por la provincia de Santiago. Somos nueve institutos en la provincia impactados y han llegado 87 mochilas con todo instrumento muy valioso que sirve a ellos para poder hacer sus prácticas de enfermería. Recordemos que ellos están cursando el primer año y son alumnos ya que están terminando el primer año para el año, si Dios quiere, van a comenzar ya el segundo y seguramente todos estos elementos van a servir para la práctica que van a tener ellos junto con sus profesores de práctica en enfermería. Recordemos que ellos la titulación que tienen es técnicos de enfermero superior y luego de los tres años hay un acuerdo con la universidad también que se está trabajando, la Universidad de Santiago del Este, la Universidad Nacional, para que la currícula de ella sea válida y puedan hacer la licenciatura en enfermería. O sea que esto sería un salto cualitativo dentro de la provincia de Santiago el tener técnicos en superior en enfermería. Así que la escuela normal en este momento en la región viene a ser prácticamente la cabecera con la mayor cantidad de alumnos que hay en toda la provincia, digamos, dentro de los nueve institutos impactados a la provincia. Así que esperemos que cada alumno que reciba esto realmente pueda cuidarlo, valorarlo en este esfuerzo, en este emprendimiento y que ellos puedan atesorarlo para el ejercicio de su profesión. También quiero dar las gracias al equipo docente de enfermería el cual está integrado por la profesora Gali, el profesor allí Pedro Juárez, el profesor el doctor Cejas que en algún momento no está pero ya está llegando y la licenciada Gómez y también al equipo de gestión de nivel superior porque han viajado, han hecho las entrevistas también en Buenos Aires y todo ello redunda en este beneficio que es prácticamente el beneficio para nuestros alumnos. También quiero hacer un pequeño anuncio para el año, se va a hacer la sala de práctica, va a ser una sala modelo que va a haber donde los alumnos podrán ejercer la práctica, digamos, de enfermería, de última, de avanzada, así que eso va a ser para el año 2018 si refiere en ese periodo lectivo, seguramente le vamos a estar avisando a ustedes como canal y para que les lleven la información por toda nuestra población. Así que en esto podemos decir que es un salto cualitativo de lo que es nuestra escuela y también la profesión de enfermería en toda la provincia de Santiago del Estero. Que Dios bendiga a los alumnos y realmente que tomen esto con un espíritu de servicio porque ser enfermero realmente habilita tener esa vocación de servicio y tratar de socorrer en vidas humanas. Así que yo quiero agradecerle a toda la comunidad educativa, a todo el equipo colectivo docente y a los directivos que han gestionado también todas estas cosas, estos elementos técnicos de avanzada para que cada uno de ellos pueda hacer mérito a su profesión. Así que ya, muchísimas gracias. ¿Cuántas mochilas son? 87 mochilas. Traen 16 elementos adentro de cada una de las mochilas. Prácticamente tienen un valor bastante cuantioso porque si sacamos cuenta de lo que cuesta un tensión, yo calculo más o menos entre 9.000 y 10.000 pesos cada mochila de lo que tiene adentro, así a precio de costo, digamos. Así que es un valor que realmente para ellos es muy preciado y que, bueno, espero que sirva de utilidad, que lo cuiden y lo atesoren porque va a ser la herramienta para la profesión de ellas, para su futuro. Es la primera vez que se hace esto. Creo que anteriormente, acá por lo que comentaban algunos profes, no ha habido entrega de este material, así que sea unitario para cada persona. Así que lo lindo, lo novedoso es que ellos van a poder utilizar este material como alumnos para hacer su práctica, para hacer su residencia y también nos van a estar llegando los famosos muñecos para las prácticas que calculo que están llegando antes del fin de año o lo que faltaría para el comienzo del año entrado. Eso sería 1. Con la pila correspondiente, todo va a ir en el bolsillo de adelante. Un reloj, bolsillo de adelante. Después va la caja de guantes, el pinado, un tensiómetro de adulto, un tensiómetro de pediátrico, el osímetro, el termómetro con dos cintas, una cinta métrica y la cinta pediátrica. La tabla de medición perina y del embarazo, la cinta para la colocación de la tubuladura se vea para el suelo, la caja de hoja de bisturí, los lentes para protección y sería el desgarrador. Ahí serían 16 cosas, ¿cierto? La caja más las 7 cintas sería pulmita. Después ya es... Y la mochila. ¿Listo?